I've been running all my days ¿Quieres conocer otra manera de viajar? Haz la maleta, coge el coche y prepárate para descubrir la verdadera experiencia de la España rural. Debes, eso sí, estar preparado para disfrutar del invierno más cálido, el otoño más hermoso, la primavera más colorida y el verano más inolvidable. El viaje que te proponemos no tiene metas, ni retos, solo te proponemos vivir de cerca una gran aventura. Ven a conocer los 15 nuevos pueblos más bonitos de España. Solo vive, solo disfruta viajando. Alcudia es una puerta abierta al Mediterráneo. Recorrerla es visitar un bastión estratégico para fenicios, griegos y romanos. Desde su muralla sentirás el fragor de la batalla, de la que hoy es una vibrante ciudad llena de majestuosas casas de nobles y coloridas terrazas. Alcudia es toda una experiencia por tierra, mar y aire. Parada obligada de nobles, caballeros y guerreros. Atienza es cruce de importantes rutas, desde el Cid hasta el Quijote. Recorrerla es escuchar la algarabía de sus gentes en su particular plaza castellana. Un entramado de callejuelas te llevarán hasta lo alto del castillo, ayudando a Alfonso VIII a conservar la corona de Castilla. Las manos de los artesanos de la histórica ciudad de Canarias son famosas por la calidad de sus productos. Descubre icónicos edificios con más de cinco siglos de historia. O asómate a descubrir los bellos paisajes majoreros de la mano de los siempre vigilantes Guise y Ayose, reyes aborígenes y auténticos señores de la isla. Betancuria es alma y esencia para el viajero. El entramado de callejuelas blancas que te llevarán hacia su castillo, hacían del Fortín de Castellar de la Frontera un lugar inexpugnable, desde el que hoy se divisa la Bahía de Cádiz y el Peñón de Gibraltar. Recorrerlas es viajar por más de dos mil años de historia, en pleno pulmón verde de la serranía gaditana. Conocerla es viajar a la Andalucía más sorprendente. Cuando los fatigados peregrinos sucumbían al cansancio, la comarca de la maragatería leonesa le regalaba esta joya en el camino. Hoy, siglos después, visitar Castrillo de los Polvazares es viajar por sabores de otros tiempos, personajes y leyendas que habitaban auténticas casas de arrieros y sentir el puro león a través de sus paisajes y empedradas calles. Viajar al medievo, en el alto maestrazgo de Castellón, tiene nombre propio. Es Cuya, territorio templario y ciudad amurallada. Vigilada hoy por su castillo y llena de estrechas calles y laberínticos pasadizos. Descubre en plena naturaleza esta maravilla de la historia, cuya es y será mágica y medieval. A los pies del Parque Nacional de Picos de Europa, se esconde uno de los más mágicos miradores de todo el Valle del Líbano. Vendrás por su naturaleza, historia y tradición, pero como todo en Cantabria se convertirá en infinito. Mogrovejo es el Balcón de Picos. El entramado de tesoros que a vista de pájaro ofrece Soria, tiene su recompensa al visitar Montiagudo de las Vicarías. Este pueblo fortaleza en los límites entre Castilla y Aragón, es mucho más que dejarse atrapar por la historia. Es gótico en estado puro, atravesando sus murallas, visitando su castillo, o despidiendo el día con sus impresionantes atardeceres en los humedales que rodean la villa. Extremadura es dehesa. Un paisaje único que nos regala algunos de los más apreciados tesoros para los cinco sentidos. La raya entre Extremadura y Portugal esconde a la siempre alegre Olivenza, famosa por ser la última región en incorporarse a España, pero también posee una de las extensiones amuralladas más grande y mejor conservadas de toda la península ibérica. En plena comarca de la Alcarria, siguiendo el curso del río Arlés, arribamos a la villa ducal de Pastrana. Has de saber, viajero, que esta noble localidad al sur de Guadalajara acoge algunos de los más destacados edificios de la arquitectura renacentista, mudéjar o manierista, y que además fueron fundados por la propia Santa Teresa de Jesús. Déjate llevar por las azules aguas del Mediterráneo para descubrir un pueblo que es historia viva. Olivenza te llevará de sus impresionantes calas de agua cristalina a ascender por los 365 peldaños más famosos de toda España para descubrir rincones donde artesanos, productores y restauradores te van a ofrecer el Mediterráneo con los cinco sentidos. Si eres peregrino y al llegar a Santiago decides expiar tus pecados en el fin del mundo, encontrarás camino a Fisterra, uno de los pueblos y puentes con más leyendas de Galicia. Al abrigo del río Tambren nacen molinos junto a sus orillas, pazos y casonas de otros tiempos en los que la leyenda, fe y tradición te llevarán a recorrer la Galicia más mágica del camino. Enclavado durante siglos entre las montañas que separan Cáceres de Portugal, semioculto y en el fondo del Valle del Árago, ha podido Robledillo de Gata preservar su tradicional arquitectura popular, mezcla de pizarra, madera y barro, que hoy se abren al viajero en busca de lo auténtico. La antigua capital de la isla de Lanzarote luce hoy sus tesoros al viajero. Adéntrate a descubrir las tropelías de piratas en la cima de un volcán, sucumbe a los placeres del auténtico son canario o déjate llevar por la alegría y el auténtico sabor que encontrarás en sus plazas y en sus cálidas aguas. Vinuesa es conocida como la Corte de Pinares, un museo a cielo abierto para conocer su particular arquitectura popular. Adentrarse en los increíbles bosques que la rodean hasta acceder a las puras aguas de su laguna negra, siguiendo los escritos y renglones que aquí produjo el siempre genial Antonio Machado. A todos y cada uno de vosotros os decimos bienvenidos a los pueblos más bonitos de España. Solo vive, solo disfruta viajando.